¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bendiciones. Feliz sábado. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes nuevamente en este su programa Tras la Huella del Sábado. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, de meditar un poco en este día tan hermoso que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Como ven, pues el agua siempre nos está cayendo y bueno, quisiera tomar un pequeño tiempo para reflexionar acerca de este día que Dios nos ha dado. Y fíjate lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 16 y versículo 18. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Aquí hay algo muy, pero muy interesante que muchas veces pudiéramos estar dejando pasar por algo. El rey Acaz había sido atacado o sitiado por otro rey que era de su mismo pueblo, pero ese otro rey se había aliado con un rey pagano y él, el rey Acaz, al ver esto tuvo miedo. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos tenido problemas? Vamos a decir en el trabajo por causa del sábado y nos dicen, si tú no vienes el sábado a trabajar, te vamos a correr. Y por miedo, pues empiezas a decir, ¿qué voy a hacer? Mejor vengo a trabajar. En lugar de ir a quien te puede defender, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, y él pondrá los medios para salvarte, para liberarte de cualquier problema que tú puedas tener. Ahora, el rey Acaz sabía que él debía ir a Jehová, pero él tuvo miedo y el miedo lo hizo hacer algo, pudiéramos decir, inexplicable. Y sabiendo que este otro rey era muy poderoso, fue y le dijo, señor, tengo miedo, mi hermano me quiere atacar y se ha aliado con otro rey pagano. Por favor, dice, ayúdame. El rey, por supuesto, no iba a dejar pasar lo que el rey Acaz le estaba ofreciendo. Muchas riquezas, muchas riquezas. Dice la historia que el rey Acaz sacó todo lo que había en la tesorería y también todo lo que había en la iglesia, en el templo, para que el rey pagano lo defendiera. ¿Por qué vas a hacer eso? Hoy en día, mi querido hermano y amigo, cuando tienes al rey del universo que te puede defender y que seguramente va a salir airoso. ¿Por qué hacer eso? Bueno, sigue contando la historia que cuando el rey Tiglath-Pileser lo defendió y lo libró de estos reyes malos, su propio hermano y este rey pagano, el rey Acaz fue a rendirle culto, fue a ofrecerle pleitesía al rey este pagano. ¿Por qué? Porque lo había defendido. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Mira, cuando el rey Acaz entra al templo y ve el templo pagano, inmediatamente hace una carta, hace un dibujo y se lo manda al sacerdote, al pastor, vamos a decirlo de esta manera. Y le dice, quiero que me hagas lo mismo que está aquí, pero que lo hagas allá para el templo que tenemos nosotros. ¿Por qué nosotros, mi querido hermano y amigo, trayéndolo a nuestros tiempos? ¿Por qué nosotros habríamos de copiar lo que hace el mundo para traerlo dentro de la iglesia y ofrecérselo a Dios en sacrificio? Pensando que Dios va a aceptarlo porque, bueno, ¿lo estamos haciendo de buena manera? ¿Lo estamos haciendo de corazón? ¿Por qué habría de aceptarlo? Siendo que es algo pagano. Y no contento con esto, cuando el rey Tiglás Felicer viene a visitar a Acaz y ve el rey Acaz, este pórtico que tenían, yo me imagino quiero pensar, dice que era el pórtico para el sábado, era un techo, quiero pensar que para cubrirse de las inclemencias del tiempo. Y dice, se me hace que está muy bonito y no quiero yo hacer sentir mal al rey Tiglás Felicer. Mejor vamos a quitarlo, vamos a hacerlo a un lado, vamos a desarmar lo que le habíamos hecho al templo para que este otro rey no se sienta mal, pobrecito. ¿Verdad? Ahora imagínate mi querido hermano, nosotros hoy en día como cristianos, como seguidores de Dios, guardadores del sábado, hoy en día tristemente muchos pastores, muchos dirigentes, muchos propios hermanos de la iglesia están quitando la santidad del sábado para que el hermano que viene de afuera no se sienta mal con lo que vaya a ver aquí adentro. Se está predicando un mensaje completamente diluido para que el hermano que viene de afuera no se sienta atacado, pobrecito. Se le tiene que hablar con amor, sí, pero se le tiene que hablar la verdad. Y aún peor mi querido hermano y amigo, quitándole al sábado su santidad para que los que vienen de afuera no se sientan mal. Medita en esto mi querido hermano y amigo, Dios por algo santificó este día, Dios por algo nos dejó este día. ¿Quiénes somos nosotros para quitarle la santidad al sábado? No somos nadie mi querido hermano y amigo, medita en esto y santifica el sábado como Dios te lo ha mandado. Mi querido hermano y amigo, que tengas un feliz sábado. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.